Bueno, hola a todos compañeros y compañeras. Como les decía antes, les traigo el saludo de la coordinación de la Liga Internacional Socialista. Estamos en tiempos de luchas, de rebeliones y revoluciones, y también de grandes oportunidades y desafíos para los revolucionarios. El capitalismo está trayendo más y más miseria para los trabajadores y los sectores populares del mundo entero. Cientos de millones de trabajadores están perdiendo sus trabajos, y los que lo conservan ven cómo se recortan derechos y los condenan a más flexibilización y precariedad. Los sistemas de salud están colapsados y cientos de miles pierden sus vidas para garantizarle la ganancia a una clase social completamente parasitaria e insensible. Crece el racismo, el machismo, la homofobia, la depredación ambiental. En muchos países el fascismo y el sectarismo religioso nuevamente muestran sus garras más atroces. Pero contra todo esto se comienzan a levantar pueblos enteros y la juventud está en la primera fila de todas esas batallas. Todos ustedes también son parte de un nuevo internacionalismo que está emergiendo y que ha tenido expresión en las acciones coordinadas de millones de mujeres por sus derechos, de acciones conjuntas contra el racismo, en defensa del planeta, y últimamente para enfrentar la precariedad laboral. Nosotros estamos convencidos que serán también ustedes la vanguardia en comenzar a resolver el problema no resuelto y que a 80 años del asesinato de León Trotsky, dentro de pocos días se cumple un nuevo aniversario, todavía sigue pendiente. ¿Cuál es ese problema no resuelto? Construir fuertes partidos revolucionarios en cada uno de nuestros países y una gran internacional para encarar la lucha final contra el capitalismo. Estamos convencidos, compañeros, de que este foro será nuevamente exitoso como lo fue el anterior y que será un incentivo para impulsar y organizar las luchas contra la precariedad laboral y la decadencia educativa. Tenemos puestas muchas expectativas en lo que ustedes están haciendo, en cómo están impulsando de manera concreta el internacionalismo y estamos convencidos de que lo que ustedes hagan será muy importante para avanzar en la tarea que tenemos planteada los revolucionarios, derrotar al capitalismo y construir un mundo completamente distinto donde todos podamos vivir en igualdad, sin hambre, sin miseria y solidariamente, un mundo socialista. Muchas gracias a todos por escucharme y les deseo lo mejor en este foro que recién comienza. Saludar además la presencia de compañeros de diferentes lugares del mundo que ahora vamos a estar nombrando de los cinco continentes, de 30 países. Darles la bienvenida también a los compañeros que por primera vez están participando de estos encuentros internacionales de solidaridad entre camaradas, compañeros que venimos peleando en defensa de la educación y en defensa de la fuente de trabajo contra la explotación laboral. Les cuento que en un minuto vamos a alargar ya con los informes centrales y luego vamos a empezar con la ronda de intervenciones. Perfecto. Bueno, y ahora sí voy a presentar al compañero Mariano Rosa que es dirigente nacional de la Juventud Socialista del MST así que para que comience con el informe. Bueno. En realidad, en primer lugar, transmitir la alegría de volver a encontrarnos como hace poco tiempo en el gran encuentro internacional que hicimos posible. Me parece que elegimos un momento muy oportuno para encarar estos temas porque la realidad de la pandemia y de la crisis están poniendo en debate la precarización laboral y la decadencia de la educación en todo el mundo. Yo quería empezar con una reflexión general antes de meterme en la situación de la Argentina. El capitalismo en esta etapa precariza totalmente la vida de millones de jóvenes. La precarización laboral y la educación como privilegio no son accidentes del sistema o situaciones provocadas por el coronavirus. Son características del capitalismo en esta etapa. Y en las crisis recurrentes del capitalismo, del sistema se ponen a operar una serie de mecanismos que realmente refuerzan su peor cara. Para remontar cada una de las crisis, para asegurarle al 1% de la población volver a tener la rentabilidad económica suficiente, utiliza mecanismos como los que implica el apelar a la desocupación para ejercer terror sobre millones de jóvenes y por esa vía imponer la precarización laboral como una verdadera regla y no como un accidente o como una excepción. Y en el terreno de la educación, la línea del sistema, desde hace ya varios años a escala internacional, es privatizar. Y tiene dos objetivos esa orientación privatizadora de la educación. Por un lado, por supuesto, hacer negocio y por el otro usar el dinero del Estado para otras finalidades, subsidiar a grandes corporaciones o pagar deudas externas. Y ahora con el COVID y con la virtualidad forzada, la situación de la educación tiene como una nueva faceta, que es la desigualdad digital, que es el teletrabajo que flexibiliza la docencia y que aparece la virtualidad para un sector de capitalistas de la educación como una ventana de oportunidad para hacer grandes negocios. Ya hay informes circulando que anticipan que el dueño de Facebook, Bill Gates y Google están invirtiendo en esta rama de la industria digital apostando a hacer de la educación, bueno, es decir, un proceso virtual y a distancia permanente, sin docentes, empobrecido, pedagógicamente, estandarizado para la juventud y, por supuesto, muy rentable para los capitalistas del sector. Y yo arranco por acá porque hay presentes muchos jóvenes precarizados, muchos estudiantes que conocimos en estas semanas de lucha, de lucha callejera, de lucha virtual, y que vienen a este foro a saber más de nosotros, a conocernos, a decidir, muchos de ellos, si militan con nuestras organizaciones en cada país. Y entonces, para ellos, tenemos un primer planteo de fondo que es que el capitalismo es precarización, que el capitalismo es educación como privilegio. Y, por lo tanto, lo que les queremos plantear es que la lucha por las reivindicaciones más elementales de la juventud trabajadora o de los estudiantes contra la brecha digital, esas reivindicaciones básicas finalmente para poder concretarse tienen que cuestionar el capitalismo. Por eso la síntesis sería que para asegurar trabajo sin precarización, para asegurar educación como derecho, bueno, hay que derrotar el capitalismo. Y esto ya es una tarea política, por eso el movimiento que nos proponemos impulsar uniendo a la juventud trabajadora y estudiantil es anticapitalista por las tareas que se plantea y es potencialmente revolucionario y por eso tiene que ser también socialista y por encima de las fronteras profundamente internacionalista. Pero para ir a lo concreto de Argentina, algunos datos digamos contundentes de la situación en nuestro país. Les quería mostrar a ver si podemos creo que ahí se ve bueno, en Argentina siete de cada diez trabajadores menores de treinta años son precarios. no tienen honor social, no tienen aportes jubilatorios, no tienen derechos gremiales, sus ingresos están por debajo de la canasta de pobreza. Los trabajadores de las apps de Rappi, de Globo, pedidos ya, ya hay cerca de setenta mil en la Argentina y casi la totalidad son precarios, salvo un pequeño sector. Y durante la cuarentena ya hubo siete muertos repartidores en nuestro país. En las empresas de fat food, de comida rápida, el noventa por ciento cobra por debajo de la canasta de pobreza que en Argentina es de alrededor de trescientos ochenta dólares por mes. Tampoco con derechos gremiales garantizados, sufriendo en el medio del COVID recortes salariales y despidos y claro, sin ninguna medida de protección durante la pandemia. Frente a esta realidad que vive la inmensa mayoría de la juventud que trabaja en nuestro país, ¿cuál es el rol de la política tradicional y de la burocracia de los sindicatos? Bueno, votan leyes a favor de las empresas, el gobierno nacional hace pocos días en el Congreso Nacional, un gobierno que se dice progresista, impulsó una legislación para seducir a Amazon y a otras empresas del sector que lo que implica es beneficios fiscales y bueno, el aval para poder super explotar a los trabajadores casi sin ningún derecho. En la ciudad de Buenos Aires también hace pocos días y los precarizados se movilizaron para enfrentarlo, se aprobó una ley con el apoyo del gobierno nacional también que reglamenta la precarización en el ámbito de la ciudad. Y con la educación en Argentina, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? El 50% de los jóvenes no terminan la secundaria a tiempo y solamente entre uno o dos de cada diez termina una carrera universitaria. En el caso de los profesorados de los terciarios, el cálculo es que el 50% estudia y trabaja y que de ese sector el 70% trabaja de forma precaria. Es decir, la cuarentena amplió toda la desigualdad, amplió la brecha, es decir, multiplicó la desigualdad y amplió la brecha expresada digitalmente porque creció la deserción, creció el abandono, porque la conectividad no es un recurso que tengan garantizado la mayoría de los jóvenes, tampoco los dispositivos que hacen falta y por lo tanto la deserción ha crecido. Y para terminar los datos sobre Argentina, el presupuesto universitario en Argentina por año se destinan mil millones de dólares al presupuesto de la universidad nacional. Ahora, hace pocos días terminamos de saber que el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner les ofreció a los buitres de la deuda externa para cerrar la negociación de un préstamo que hizo el gobierno anterior de Macri, al que este gobierno criticó en campaña, les ofreció a esos bonistas 15 mil millones de dólares de premio para terminar de cerrar una negociación por la deuda. Es decir, en educación se congela el presupuesto y a los banqueros se los premia con el equivalente a 15 presupuestos anuales de educación universitaria. Esa es la realidad. Por eso nosotros pensamos que es muy importante tener en cuenta que los debates concretos finalmente son estos porque en esta guerra hay dos trincheras. en una están los empresarios están los partidos tradicionales están los burócratas de los sindicatos y en la otra estamos los precarizados los estudiantes el conjunto de la juventud y por eso tenemos que tener nuestras organizaciones para hacer nuestra política de lucha antiburocrática antipatronal y socialista. para terminar algunas propuestas para que podamos evaluar y considerar de conjunto porque bueno toda reunión de luchadores de activistas tiene que terminar con medidas para fortalecer el movimiento de lucha y también para fortalecer el aspecto político y subjetivo y de la propia organización militante. En primer lugar pensamos que tenemos que hacer una bandera en todas nuestras organizaciones en todos los países en los que actuamos del apoyo a las luchas que ya se están dando del movimiento estudiantil en distintas regiones. Casi que la consigna que nadie se queda afuera engloba la pelea contra la deserción por presupuesto por becas COVID por la permanencia por la democratización Colombia Líbano hace pocos días en Paraguay antes Ecuador Chile siempre Pakistán tienen un activo movimiento estudiantil y más allá de las desigualdades y los ritmos del proceso de lucha la primera respuesta de este foro debería ser primero una colaboración y participación activa en las luchas que se dan y a la vez una intervención muy potente de nuestras organizaciones para bueno es decir relacionarlos con lo mejor del activismo estudiantil e incorporarlo a nuestras herramientas de lucha y a nuestra organización en segundo lugar hay un movimiento muy creciente de la juventud trabajadora precarizada que va ganando peso y es central bueno lo decía Jessy hace unos minutos hoy en Brasil hay un nuevo paro de repartidores y el primero de julio pasado el paro internacional de repartidores fue una acción muy potente en varios países nosotros creemos que ese fenómeno va a tender a seguir creciendo se va a tender a expandir la acción de lucha de los precarizados por eso la experiencia que el MST argentina empezó a hacer con su juventud a partir de fundar una agrupación nacional está siendo muy positiva es un primer punto de referencia hay muchos trabajadores y trabajadoras en esta reunión que empezaron o están empezando a organizarse con nosotros y como no es de un solo país el reclamo pero tampoco obviamente de todos pensamos que deberíamos evaluar tener en cuenta cómo impulsar el apoyo mundial a los repartidores a los trabajadores de las apps pero también cómo preparar a partir de apoyar las luchas en curso acciones que nos tengan como protagonista enfrentando a McDonald's y a Burger King y a otras de las empresas que son emblemáticas y siniestras para la juventud por el nivel de explotación que despliegan para terminar nosotros tenemos un material que es muy bueno seguramente algunos compañeros lo van a linkear en el chat de este foro en distintos idiomas que es el manifiesto internacional las vidas jóvenes importan dar vuelta a todo que publicamos hace bastante poco tiempo fruto de la elaboración colectiva que lo vemos muy importante para difundir nuestra visión del mundo desde las juventudes socialistas y con propuestas de salida de programa de organización para la juventud que sufre el capitalismo y no solo en lo laboral o en lo educativo sino también bueno el racismo como vimos en Estados Unidos hace poco es un eje o la violencia y la represión estatal contra el gatillo fácil en Argentina y en otros países ese manifiesto lo tenemos que difundir en los lugares de trabajo de estudio entre amigos conocidos porque es un potente mensaje de conciencia y de organización y bueno y por supuesto tenemos grandes tareas en la agenda de la LIS empezando el 22 de agosto por el acto internacional de homenaje socialista a 80 años del asesinato de ese enorme revolucionario que fue León Trotsky y para poder profundizar en toda la vigencia de sus ideas por la revolución por el socialismo justo en un momento donde la crisis capitalista pone la realidad blanco sobre negro y más que nunca los socialistas tenemos espacio para desarrollar nuestras ideas y nuestras propuestas el encuentro anterior sirvió para generar una gran motivación resolvimos este foro votamos el manifiesto bueno estamos convencidos que esta instancia puede ser un nuevo y gran impulso para las próximas semanas para crecer en la juventud trabajadora para crecer en la juventud estudiantil y bueno y por supuesto motivando a que todos los asistentes que nos están poniendo a prueba hoy y nos están conociendo bueno empiecen a militar con nuestras organizaciones en Argentina y en todo el mundo con la Liga Internacional Socialista bueno nada más y muchas gracias a todos contundente el informe gracias Mariano te cuento que tenés una tarea también ahora porque me están lloviendo los pedidos del powerpoint dice que han hecho screen de pantalla capturas de pantalla así que ya socializaremos también el powerpoint del compañero Mariano Rosa voy a tengo la tarea antipática de tener que pedirle a todos los panelistas lo mismo que hacíamos en el anterior encuentro internacional de hablar más lento para poder colaborar con las traducciones con las múltiples traducciones que están llevando a nuestros compañeros de manera simultánea para que de esa manera también el conjunto de los compañeros que forman parte y que nos están acompañando tanto en el Zoom como por el Facebook Live puedan acompañar el conjunto de los informes de los testimonios pequeño detalle que no dije después mi compañero Luis puede traducirlo mejor le faltó decir que también en las interpretaciones está la opción de ruso para el turco digamos para que lo tengan en cuenta en minutos no más vamos a estar largando con el próximo informe que bueno ya llega de Pakistán no más así que es cuestión de esperar unos minutos y qué mejor que largar quiero presentar al compañero Omer Abdullah de la lucha de Pakistán Omer ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me? 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 Thank you comrade first of all it is a pleasure being with all of you today comrade this pandemic and the global turmoil that surrounds it is a manifestation of the present social economic political system which is in constant decay the way capitalism has destroyed nature corona is just a beginning of the many natural disasters that await us and this system is in no way capable of dealing with this climate catastrophe so 30 years of neoliberal economic policies of austerity privatization and cuts to the public spending and especially to the education and health sector has made states so important that they seem helpless in front of a virus which is so small that it is not even visible to the naked eye Pakistan inherited the present education system from the British imperialists in 1947 but since Pakistan could never become a healthy capitalist state it not only lacked the capacity to expand on that infrastructure but was not even able to maintain it so it quickly started to rot then came the era of privatization and like everything else education sector was also open for private investors and it exploded like a fire trigger so now you have a school in every other street of Pakistan but the dichotomy of the system and which is a clear testament to the unevenness there is a dicotomia in the system that is a clear testimony of the inequality created by the capital is that despite that we have many schools 25 million millions of children and children are out of the school system school according to daily town 10 million more no will return to the school once the pandemic when it comes to high universitarios la situation no difiere solo el 9% de la población tiene acceso a una educación superior debido a esta limitación la meritocracia se ha disparado empujando a los estudiantes a una competencia feroz en la que incluso una diferencia del 0,5% en el puntaje determina si van a ingresar a la universidad ese año o no ese nivel de presión tiene un impacto devastador en la psicología el desarrollo y el pensamiento crítico de nuestra juventud además de estos problemas estructurales la calidad de la educación es totalmente patética e inservible la currícula no se basa en la ciencia los métodos de enseñanza son anticuados y redundantes y no hay una sola habilidad digna de mencionarse que les esté enseñando a nuestros alumnos y que los prepare para la economía laboral moderna más de 100 libros han sido prohibidos por ejemplo recientemente las universidades están totalmente desconectadas de la industria moderna así que los alumnos tienen que seguir trabajando estudiando dos o tres años más para estar en condiciones de vivir de su trabajo que estudiaron así es que aparece lo que se llama la clase trabajadora profesional que sufre mucha explotación cada año más de tres millones de estudiantes completan sus estudios y entran en un mercado saturado donde no hay trabajo ni posibilidad que este sistema decadente lo genere debido a la pandemia este número va a crecer exponencialmente en el futuro cercano se anticipa que de una fuerza laboral actual de 60 millones alrededor de 30 millones de personas se quedarán sin trabajo el actual gobierno del PTI sigue las instrucciones del Fondo Humanitario Internacional y frenó el acceso a empleo en el sector público y el sector privado es frágil e insuficiente para acoger esas necesidades la idea neoliberal de usar la tecnología internet para crear empleos basados en lo virtual o remote en los servicios como los costos es un mal chiste en un país como Pakistán donde solo el 30% de la población tiene acceso a internet y según y según el mismo fondo monetario de una población total de 22 millones 20 millones no pueden afrontar el costo de internet es enorme paso de desempleo crítica al momento de crear conformidad con el sistema entre los jóvenes y los estudiantes y esta carrera hacia el fondo hoy estamos más alienados que nunca nuestras vidas carecen de goce y sentido y se ha perdido toda esperanza en el futuro en conclusión toda esta situación es como una olla a presión que puede existar en cualquier momento ya lo era antes de la pandemia el coronavirus el virus solo aceleró la crisis y por mucho la forma en que los gobiernos y la elite dominante respondieron al virus simplemente dejó en evidencia la desconexión absoluta que tienen con la realidad de la gente se limitaron a anunciar clases en línea unilateralmente a pesar de saber que la mayoría de la gente no tiene acceso ni puede pagar internet ni los dispositivos necesarios ahora se preparan para retomar las clases en medio de la pandemia cuando todos sabemos que no existe la infraestructura para seguir los lineamientos que propone la Organización Mundial de la FED así que el sistema ha decidido literalmente matarlo últimos seis meses tuvieron un gran impacto en la conciencia general de las masas los trabajadores los estudiantes y la juventud y hay un cambio radical en la percepción general por el aislamiento la depresión económica y el actual orden político disfuncional la frustración aumenta y creemos que es posible un movimiento alrededor de estos temas relacionados genuinamente a las masas muy importante para nosotros crear estrategias que tengan presente esta posibilidad el frente revolucionario de los estudiantes junto con la federación estudiantil de llamo casemira y el movimiento de la juventud centrada tiene decidido organizar a los estudiantes y la juventud en todo el país el año pasado desarrollamos una campaña enorme para lograr reinstaurar las uniones estudiantiles aún no se cumplen las exigencias planteadas hay enojo entre los estudiantes la juventud y los trabajadores y el 5 de agosto de este año seremos testigos de protestas masivas en todo Pakistán desde los sectores de trabajadores de los ferrocarriles las aerolíneas las telecomunicaciones las plantas de energía eléctrica hasta cada sector público importante todo se parará todo se paralizará esto es importantísimo es una movida muy importante de nuestros camaradas de la campaña por la defensa de los sindicatos que está jugando un rol decisivo unir trabajadores de todos estos sectores esto no esto está la situación está cambiando entonces y tenemos esperanza no solo de lograr victorias importantes para los movimientos de estudiantes y trabajadores sino para la causa de la revolución misma también que viva el internacionalismo que viva la revolución socialista muchas gracias gracias omer ahora le habilitamos la palabra al compañero denisan eren del cep de turquía denis hola ¿pueden escucharme? hola ¿pueden escucharme? hola camaradas la juventud alrededor del mundo está sería forzada a la precariedad turquía muestra similaridades con otros países en el hecho de que la gente joven se ve forzada a trabajar en condiciones mucho más difíciles comparado a generaciones pasadas entonces necesitamos hacer un análisis teórico suficiente para las razones de la precariedad en la juventud en particular son las políticas neoliberales la desorganización y la falta de sindicatos por ejemplo la gente joven trabaja su ambiente por salarios muy muy bajos sin ninguna cobertura médica las horas flexibles de trabajo les quitan la vida y eso significa que son muy explotados los salarios bajos y la flexibilidad del trabajo los obliga a trabajar en más tener más de un trabajo al mismo tiempo este es el problema especialmente para la gente joven los trabajadores bajo estas condiciones terribles de la juventud la falta de sindicatos es la realidad de la clase trabajadora y limita a los trabajadores jóvenes en su poder de negociación de acuerdo a una encuesta de hace dos meses en Turquía el 25.7% de la población de entre 15 y 24 años no tiene ni adecuación ni trabajo uno de cada tres personas jóvenes que se recibieron en las técnicas o universidades tampoco tienen ni educación ni trabajo esto eleva esto se eleva cuando hablamos de las mujeres en un 30% también las tasas son más altas para los kurdos sirias y otros inmigrantes el 70% de la gente joven depende de su familia en otras palabras la gente joven está privada económicamente de una independencia económica para ir más allá de la dependencia de su familia la educación es una de las áreas públicas que se ve afectada por las políticas de austeridad de acuerdo a la a la OECD los países de la OECD Turquía están están entre los últimos países en cuanto a gasto en educación el gasto público en educación hay 206 universidades en Turquía y solo el 50% y más de 50 están en Istambul cuantitativamente hay muchas universidades el el gobierno de este momento muestra eso como un éxito como una situación de éxito pero tengo que decir que en términos de cualidad son muy malas los estudiantes no tienen clases apropiadas bibliotecas o actividades en clubes sociales que acomoden sus necesidades estas universidades existen únicamente para producir mano de obra barata esta es la misma situación se da en las escuelas secundarias solo las escuelas que están en las ciudades centrales tienen relativamente buenas condiciones y están mayormente las clases altas van a estas escuelas la situación es peor en las escuelas secundarias con orientación técnica vocacional la nueva generación llamada la generación Z que se caracteriza por la ansiedad por su futuro hemos vivido una reacción política espontánea de ellos de parte de ellos en Turquía acá hay un ejemplo Erdogan organizó una conferencia online de la juventud en YouTube y en ella protestaron los jóvenes protestaron con miles de no me gusta que crearon un apoyo político enorme a la juventud y su problemática y la política burguesa trata de atraer a esta generación joven otro problema importante la juventud es que se afilian al régimen Erdogan si no tenés relación directa con el AKB el partido de Erdogan o si te oponés al régimen es muy difícil obtener empleo en el sector público de acuerdo a una encuesta el 79,3% de la juventud la gente piensa que necesitas conocer a alguien desde adentro del estado para conseguir un trabajo resumen la situación de la juventud en Turquía no es brillante la juventud no se siente feliz y que podríamos hacer si no hubiera una alternativa en su futuro primero tenemos que organizar a la juventud con nuestra propaganda y atraerlas a nuestro partido para cubrir y tratar la situación de precariedad que viven debemos reclutar jóvenes revolucionarios para llevarlos a una lucha de clases aparte de eso debemos lograr debemos lograr que se unan a una clase a un sindicato de lucha para responder a las condiciones concretas de sus luchas debemos dirigirlos guiarlos a organizarse en sindicatos ya existentes o a establecer nuevos sindicatos hemos visto una creciente resistencia de los trabajadores que se han visto forzados a estas situaciones especialmente después de la pandemia debemos unir a la juventud y a la clase trabajadora nuestra agenda incluye esta lucha y apoyar estos movimientos espontáneos por ejemplo los maestros son unos de los que se están organizando contra estas condiciones de trabajo deplorables en las escuelas públicas están tratando de establecer sus propias organizaciones y de luchar para encontrar soluciones al problema igualmente en las escuelas privadas están tratando también y ellos no tienen sindicato también están tratando de luchar contra la inseguridad laboral especialmente los maestros de educación especial hay una asociación de maestros de educación especial que está participando e interviniendo esta nueva organización incluye fisioterapistas terapistas de labra y maestros privados que tienen que lidiar con la salud mental de la gente estas son áreas potenciales de lucha en las que debemos intervenir por ejemplo nos unimos iniciamos una campaña que se llama empleos y seguridad salarial para todos bajo esta campaña tratamos tratamos de unirnos tratamos de unir a los trabajadores que ya están en lucha debemos empezar nuestra propia lucha en los sectores que no se han unido todavía estamos llevando esta lucha al área textil, al turismo, a la hotelería, a los trabajadores de los bares y cafés proponemos elevar esta lucha juvenil en una organización que se llama Comunidad de pensamientos marxistas y estamos mostrando a la gente joven que asegurar nuestro futuro solo es posible a través de la lucha por el socialismo además hemos hecho progreso hemos avanzado en términos de tener nuevos camaradas que incrementan nuestra influencia política somos la organización de la juventud con grandes avances en lo teórico y lo práctico en Turquía y seguimos avanzando solo si ponemos a la revolución la teoría revolucionaria ante todo y dedicación podemos alcanzar esto el objetivo las condiciones objetivas para la juventud existen tanto en Turquía como en el mundo en general ya hemos visto el potencial que tiene la juventud para actuar en revueltas sociales que lo vimos el año pasado la gente debería la gente joven debería prepararse para una rebelión contra esta situación de precariedad cuando llegue ese día nuestras fuerzas estarían preparadas en todo el mundo si llegamos a cumplir con esta responsabilidad un futuro brillante nos espera a todos los jóvenes a través de la Liga Internacional Socialista podemos lograr esto gracias gracias